Dos integrantes de una banda presuntamente dedicada al cristalazo de vehículos fueron capturados con el apoyo de nuestra tecnología. El martes 22 de junio, cerca de las 10 de la noche, las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato captaron un vehículo yeta color negro en el estacionamiento del estadio de fútbol. Tres hombres descendieron del vehículo y se dirigieron a al menos dos vehículos estacionados, rompiendo los cristales para sacar varios objetos. Rápidamente, una unidad de policía municipal llegó al lugar, lo que provocó que dos de los tres hombres trataran de escapar corriendo y el tercero emprendiera la huida en el yeta negro. Tras una persecución, fue posible detener al conductor de la unidad y a otro de sus cómplices en Lázaro Cárdenas. Fueron identificados como Jorge y Daniel de 30 y 24 años de edad, respectivamente, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Diariamente, trabajamos con la aplicación de herramientas tecnológicas para brindar seguridad a todas y todos los irapuatenses. Irapuato. Construimos futuro. Gobierno Municipal 2018-2021.